Hay un incremento significativo, recordemos que la semana anterior teníamos solamente cuatro casos positivos, no teníamos casos hospitalizados en UCI, no teníamos casos incluso hospitalizados en instituciones de salud, pero ya esta semana tenemos reportes de pacientes hospitalizados en UCI, hospitalizados en sala general. Es un incremento, pues es el llamado a la responsabilidad, a vacunarnos, recordemos que tenemos puntos habilitados todos los días en la ciudad de Ibagué, no descansamos, hay un punto fijo que siempre es el centro comercial de la estación, que es nuestro aliado y aprovecho para darle el agradecimiento a esos empresarios que siempre nos brindan las puertas para acceder y poner puntos habilitados en esas instalaciones y pues la parte de las enfermedades respiratorias también es muy importante porque tenemos pico respiratorio. Esos pacientes de COVID-19 son de la edad de 6 a 101 años, es decir que son los extremos de la vida, porque imagínense un paciente de 6 años con muy poco probable que se vaya a contagiar en temas urbanísticos, salir al colegio, bueno, probablemente se está haciendo toda la investigación epidemiológica, pero muy probablemente es que les llevaron el virus a la casa, a sus padres, a sus familiares, y es el llamado a que por favor nos cuidemos, que en épocas de lluvias evitemos los cambios climáticos, si presentan síntomas asisten al servicio de urgencias. Definitivamente tenemos un brote de COVID-19 en la ciudad, pero pues es hasta el momento pues un parte de tranquilidad porque no hay medidas restrictivas ni por el ministerio ni por la administración local. Es un incremento significativo, sin embargo no está consolidado o no está determinado como un brote significativamente epidemiológico para establecer medidas restrictivas, como por ejemplo otra vez un confinamiento, no, todavía por el momento no, un parte de tranquilidad a todos los ibagreños.